la alcaldía local de Santa Fe de embellecimiento del corazón de Bogotá la plazoleta Antonio Nariño la actividad la hacen las autoridades en el marco de la celebración del mes del reciclaje esto con diferentes eventos que motiven a las personas a realizar la disposición de recursos adecuadamente Hola Carolina televidentes, muy buenos días son diferentes actividades que la fe va a realizar aquí en la plazoleta de la mariposa además el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural entregará en adopción ese monumento a todas las personas de Aso San Victorino miren por aquí si me acompaña Nubia por favor está Angélica Leguizamón quien nos va a explicar un poco de todas esas actividades y todo ese trabajo que van a realizar hoy en la alcaldía local de Santa Fe en este punto, Angélica bienvenida Muchísimas gracias, bienvenidos todos hoy vamos a tener una gran jornada institucional aquí en el sector de San Victorino acompañados de la Asociación de Comerciantes del Sector en donde rescataremos los valores de nuestro sector adoptando el monumento de la mariposa en compañía del Instituto Distrital de Patrimonio tenemos la presencia de Secretaría de Medio Ambiente con el túnel del Museo de Ambiente y vamos a tener una gran jornada de reciclaje donde las personas que quieran nos pueden retirar un kilo de reciclaje y a cambio le regalaremos un obsequio hay premios en esta jornada pero Angélica, ¿cuál es el llamado para que todas las personas se apropien de este lugar que además es turístico en la ciudad? la idea es que todos entendamos que esto es un patrimonio comercial nacional que tenemos que cuidarlo que tenemos que explotarlo que tenemos que saber que la mayor parte de los turistas puedes venir aquí a hacer comercio a hacer turismo comercial y ayudarnos a cuidar nuestro sector Angélica, muchas gracias brevemente también estamos con José Moreno el representante de ASO San Victorino ustedes van a tener un ícono a partir de hoy aquí en este sector contémosle a todos los televidentes de qué se trata y cuál va a ser la función de Víctor es un personaje que lo que busca es dinamizar la convivencia en San Victorino y resaltar los valores que tienen nuestros comerciantes para atender a nuestros visitantes y compradores es un arqueotipo creado por la Asociación de Comerciantes de San Victorino y el día de hoy pues se está participando del evento en el cual se va a adoptar por parte de la Asociación el Monumento de la Mariposa todo esto dentro del dentro del programa de Adopto el Monumento del IFC ustedes tienen 31 frentes de seguridad cómo va a trabajar también este robot con ustedes para asegurar pues la convivencia de todos los comerciantes pero también de los visitantes que llegan aquí a la localidad Santa Víctor al hacer parte de la Asociación de Comerciantes de San Victorino pues hace parte también de los 31 frentes que conforman el Frente de Seguridad Comercial de San Victorino cada uno de nuestros líderes de cada uno de los 31 frentes de seguridad tienen actividades diversas en pro de la convivencia las cuales Víctor las apoyará y también pues a través de la asociación se hacen las gestiones con todas las secretarías distritales y locales y gestores locales para realizar actividades en pro de la convivencia en el sector Muchísimas gracias vamos a empezar a mostrar toda esa limpieza y ese trabajo que empieza a recibir esta obra en la gran mariposa de la edgar negre a las 9 de la mañana se hará ese acto simbólico de la adopción información desde la localidad Santa Fe yo soy Lina María Caro Capital Noticias Gracias Lina